donde no se podría determinar estadísticamente que alguien estuviera por encima de la otra persona y se había hecho igualmente un acuerdo entre las dirigencias y como testigo de honor al licenciado Manuel Camach Solís para que en dado caso que se diera esta posibilidad y que se diera pues el Partido Acción Nacional, es decir el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán sería quien encabezara esta gran coalición, esta gran alianza porque siendo el Partido Acción Nacional el que tiene la mayor fortaleza en la capital y en el estado de Durango pudiera pues abanderar esta noble causa este compromiso pues lo hicimos de cara a ustedes los medios de comunicación siempre existía esta posibilidad de que hubiese un empate tenemos dos gentes posicionados pero pues bueno así fue el compromiso y así es esperemos que cumplan con su palabra de estar en esta gran coalición ellos estuvieron desde el inicio y esta gran alianza está de puertas abiertas para todos esperamos que esta semana ya tenemos firmado el convenio y podamos ya salir a campaña el hecho de que el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán sea el candidato a la alcaldía por la coalición eso nos da certidumbre política y certidumbre jurídica que no queda ninguna duda que los compromisos se han cumplido a cabalidad por los partidos aquí presentes de Convergencia, PRD, Partido Acción Nacional por los partidos aquí presentes de Convergencia, PRD, Partido Acción Nacional